Fundación Cajio, Fundación para el Desarrollo Multidimensional e Interdisciplinario de los Pueblos es una organización sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad y con enfoque diferencial por el cual nos focalizamos en proyectos y programas que promueven el desarrollo social, comunitario y cultural Los procesos y experiencias de formación artística y cultural las hemos desarrollado principalmente en cinco comunidades indígenas del Gran Rescuando, la comunidad de Macaquiño, San Juan de Cucura, Seyma Cachivera, Mituseño Uraña y Tucunari así como también en la zona urbana del municipio de Mitú Estos procesos de formación involucran principalmente a la población indígena de las etnias cubeo, guanano y tucano y desano así como también a los cabucos, la población en general de la zona urbana y rural del municipio de Mitú La población de líderes comunitarios encabeza a sus respectivos capitanes de cada comunidad indígena En segundo lugar, incentivamos la participación de las mujeres como garantes del desarrollo social y cultural de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad Contamos también con la participación de sabedores tradicionales, ancianos, cumus o payés en áreas de danza, cosmología, mitos y leyes quienes lideran los procesos de aprendizaje y permite la comunicación y la transmisión de los conocimientos ancestrales Finalmente, la Fundación Caji cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales con amplia experiencia en el desarrollo de procesos culturales que desarrolla la transmisión de conocimientos en torno a la danza, la gastronomía ancestral, los juegos tradicionales, los mitos y las leyendas de los pueblos originarios del municipio de Mitú especialmente el pueblo indígena cubeo, guanano, desano y tucano Empleamos mecanismos de interacción con agentes culturales a través de talleres didácticos que involucran escenarios de participación e intercambio generacional Espacios de aprendizaje también se diseñan para los niños, niñas y jóvenes y se desarrollan a través de mecanismos como el juego, como una herramienta para la generación de conocimiento De esta manera, los niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas aprenden jugando sobre el entorno y la cultura tradicional indígena Tiene desarrolladas cinco fases para la ejecución de estos programas de formación La fase de planeación y organización en la que se establecen grandes rasgos con procesos de concertación El plan de trabajo y se verifica el cronograma de actividades La fase de ejecución del programa en la que se desarrollan todas las actividades para el alcance del objetivo principal del programa La fase de determinación donde se realiza un análisis preliminar de los logros obtenidos La fase de evaluación en la cual se observa la efectividad del impacto del proyecto o del programa de formación Y finalmente la fase de cierre en la que se realizan unas reuniones con el equipo de trabajo Para observar las fortalezas y debilidades en la ejecución del programa de formación Los materiales propios de la región, puesto que las culturas tradicionales indígenas del municipio de Mitú Fundamentan todo en el uso de elementos propios del medio ambiente En el marco de los insumos requeridos para el desarrollo de las danzas tradicionales, sobre todo y la gastronomía Por otro lado, utilizamos las herramientas digitales para difundir todo el proceso de formación a través del uso de elementos didácticos Como cartillas, registros fotográficos, videos, posters, logrando una mayor cercanía con la población virtual Y con el diálogo con la población beneficiada, puesto que son los miembros de las comunidades indígenas El brazo operativo y funcional de todos los procesos de aprendizaje y formación Desde la fase inicial se desarrollan jornadas de concertación con el fin de concretar las actividades El cronograma de actividades y el proceso de ejecución Es un modelo de trabajo también colaborativo Los miembros de las comunidades indígenas, sabedores, mujeres y líderes establecen redes de comunicación En el marco de ejecución de las actividades, el método de aprendizaje se realiza directamente en campo Aplicando herramientas didácticas que permiten la fácil apropiación del conocimiento con la población joven, niños y niñas Para acercar a la población beneficiada con el entorno y ligar ese conocimiento con el conocimiento ancestral Por otro lado, también se realiza un trabajo en la zona urbana, propiciando espacios adecuados para la transmisión y la cultura en entornos de paz De esta manera subsanamos la necesidad latente de espacios comunitarios de formación con enfoque diferencial Que parten de las particularidades étnicas de la población objetivo Por otro lado, también responde a la necesidad de convergencia entre las nuevas tecnologías de la información Y la importancia de la historia, el reconocimiento y salvaguarda de los saberes ancestrales De esta manera, la digitalización se convierte en una herramienta para concentrar y divulgar la cultura tradicional Al tratarse de una propuesta de formación de libre acceso, se produce un modelo en el que se responde con igualdad a las necesidades de los grupos de valor Ligando la cultura tradicional y la cotidianidad de la población que se beneficia con las apuestas culturales Finalmente, los mecanismos de formación cultural emprendidos fortalecen los procesos de autorreconocimiento La realización en el marco de la identidad y la expresión creativa de la población indígena En la socialización en la fase de planeación y organización se realiza una socialización directa con los agentes culturales Los líderes saberes tradicionales y mujeres que participan activamente en la formación y la capacitación Iba implementando jornadas de diálogo y formación en las cuales se agrupa la población interesada La población beneficiada y la población que participa activamente en todos los procesos de formación La socialización en la fase de terminación En esta fase realizamos un proceso de divulgación de todo el proceso formativo con los productos En medios digitales y en redes sociales Danza, cosmología tradicional y cultura gastronómica de las enias cubeo, tucano y desano Pertenecientes al gran resguardo indígena OPE Estas jornadas de formación desarrolladas a través de talleres y el gran encuentro interétnico de abucurí de saberes Son interdisciplinares en la medida que integran otras áreas como la lengua tradicional a través del simbolismo Las expresiones sonoras a través de la danza El fomento de la oralidad El desarrollo del arte tradicional Las herramientas digitales y el diseño digital que visibilizan estas experiencias de aprendizaje Promoviendo la participación de la población en general Para lo cual se seguirán desarrollando jornadas de formación didácticas con las etnias objetivos Y se desarrollará también un gran abucurí de conocimiento en el que se logre la transferencia de los saberes interétnicos Con la participación de la población en general De esta manera se invertirán los recursos económicos en El equipo de trabajo que incluye el coordinador del proyecto, los talleristas, formadores, el equipo profesional y técnico de apoyo Se invertirán recursos de alquiler en equipos de sonido, iluminación y escenarios que permitan todo el desarrollo del proyecto La producción de piezas de publicidad digitales y la divulgación de las mismas Se dispondrá un rubro correspondiente para su diseño y la producción y transmisión en otros medios También como la radio comunitaria Y finalmente se establecerán unos rubros para el alojamiento, la alimentación, la hidratación Y los refrigerios requeridos para el desarrollo de las jornadas de formación Y los refrigerios requeridos para el desarrollo de las jornadas de formación